Gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos en Deportivas Radio, 101.5 Costa Rica Radio y Costa Rica Televisión, Canal 13. Bien, hoy nos acompaña don Gabriel Slon, el exgerente de marca de Gatorade, porque tienen un proyecto social que nos ha llamado mucho la atención, muy interesante. Hace tiempo ya lo habíamos masticado un poquito, lo habíamos conocido, y la verdad es que lo que se mueve detrás de todas esas logísticas es bastante interesante. Voy a dejar que Gabriel lo cuente, pero bueno, ha sido una idea muy novedosa, Gabriel. Así que saludarte, darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Gerardo, María Fernanda, Roger. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. El proyecto soñado de nosotros, el BAM, la Batalla en Altamar, que es producido por Gatorade. Este es un torneo que el año pasado contó con solo 16 equipos y ya este año cuenta con 192. Un torneo de fútbol calle, donde las reglas las cambiaron los adolescentes y las reinventaron los adolescentes. Si quieren, ahora más bien les hablo un poquito de las reglas. Pero sí, creo que el boom de este año es de que pasa de una fecha, que fue el año pasado, a cuatro, de 16 equipos a 192 equipos. Son casi mil adolescentes que se inscribieron por sus propios medios de forma gratuita a este torneo. Y este sábado en ocho empiezan los partidos. ¿En dónde arrancan, Gabriel? Arrancamos en... Tenemos el BAM Arena, que se llama el BAM Arena. Son dos canchas. Está montado un estadio desde cero que está en San Pablo. Se llama Zona 5, que es un centro deportivo. ¿San Pablo de Heredia? San Pablo de Heredia, en las antiguas bodegas de la MAVE, digamos. Ah, ok. Ya, ya, ya. Entrando, entrando. Entrando a San Pablo, sí, sí, sí. Cada fin de semana es un mini torneo de 48 personas, donde clasifican dos al barco. Pero para explicarlos y ubicarlos un poco en el tiempo, porque es un proyecto gigante. A partir de octubre empezamos con la inscripción. Llenamos 192 equipos en 22 días. Sí, eso nos emocionó mucho, porque es un montón de chiquillos que quieren demostrar sus capacidades futbolísticas. Ahora en noviembre empieza la clasificatoria. En la clasificatoria estos 192 equipos se enfrentan entre ellos y solo salen ocho a jugar al barco. Para defender quién va a tener la corona del fútbol callo, por así decirlo. Y eso se da el 17 de diciembre, que es en un barco en Altamar, salimos de Caldera. El barco por las dimensiones lo tuvimos que traer de Panamá. Ahí montamos la cancha, es todo un show que, por supuesto, que ustedes están invitados. Muchas gracias. A mí me llamaba la atención, batalla en Altamar. Sí, sí. Y los grupos que juegan, hacen una improvisada como flotante, en la cancha flotante y jugaban ahí. Pero es que es literal, ¿verdad, Gabriel? Sí, sí. Uno también a la duda del capitán, o sea, van a jugar en Altamar. Es decir, el barco va a zarpar sin jugar y ya una vez en Altamar empieza el campeonato. Sí, zarpamos dos horas en el camino y ya estando en Altamar, donde se mueve un poquito el barco, empezamos el torneo. El año pasado que se jugó en Boca del Toro, la final en Altamar, sí se mueve. Sí se mueve. Por lo menos en Boca del Toro se movieron. Bueno, las aguas de por ahí son... Sí, debe ser complicado por estar ahí, claro. Sí, nosotros lo que buscábamos era una manera diferente, mucho más atractiva de invitar a la adolescente a jugar, de crear un deporte nuevo, mucho más activo, por así decirlo. Como, por ejemplo, se puede tomar lo que hizo el UFC o unir diferentes artes marciales en un evento mucho más rápido e impactante. Es un torneo que son, como les dije, tres contra tres en tiempos de diez minutos nada más. Y donde, digamos, si a uno lo rajan dos veces al mismo jugador, sale y quedan dos contra tres. Lo rajan. Esa es la tecnología de ellos. Esa es la regla de ellos. Una perrita, una perrita. Sí, sí, sí. Porque le buscan, le lo manden a comprar sotana. Ajá, los goles de cabeza, que son canchas pequeñas porque no hay portero, valen por dos, que esa es otra regla de ellos. En los últimos dos minutos las canchas tiran una alarma, que empiezan a vibrar las canchas, y los goles valen por dos. Entonces, si vos vas tres a cero y en el último minuto te hacen uno, te vas, porque cinco a cero elimina. Ah, ok. Sí, todos son reglas inventadas por los mismos adolescentes que lo que hacen es que el partido sea intenso de pies a cabeza. Gabriel, ¿y cómo llegaron hasta esta reglamentación? O sea, ¿quién se encargó de recolectar como todas las ideas, los argumentos y demás para poder hacer el reglamento? Este fue un proyecto de Gatorade Región, no solo Gatorade Costa Rica, que andaba buscando como la manera de la cual invitar otra vez a la adolescente a volver al fútbol de la calle. Y últimamente la gente ya no juega en las calles. Yo me acuerdo cuando nosotros poníamos un par de piedras, tirábamos la ola y... Teníamos que capearnos los hidrantes. Sí, 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 claro. Siempre estaba la prima, que era buenísima. Siempre. Había que capearse los hidrantes y los carros y todo, ¿verdad? Que cuando la ola pasa encima de la piedra, todo el mundo dice, ¿qué fue? Gol o no, gol o penal. Bueno, entonces nosotros inventamos un torneo que era entre Costa Rica y Panamá el primero, el del año pasado, que se jugaba en la frontera entre los dos países. Eso yo me senté con muchos chiquillos, yo, como con 60 adolescentes en el año pasado, y les dije, ¿cómo quieren que sea este torneo? Y empezamos en una lluvia de ideas que había que a veces bajarles un poco, porque por ellos cada gol tiraba agua y había bombetas y tú y yo no suave. Y de ahí salieron... Ya volaban muy alto. Sí, ya se volaban, pero de ahí salieron estas excelentes ideas de cómo hacer un fútbol todavía más rápido, todavía más vistoso, que la gente se entretenga durante la transmisión, etc. Y evolucionó, porque el año pasado eran 16 equipos que los escogimos a dedo, porque queríamos los más cracks. Entonces fuimos a escuelas de fútbol, pero claro, los más cracks no solo están en escuelas de fútbol. Y recibimos bombardeo de gente diciendo, yo quiero jugar, no se vale, ¿cómo hago? Este año ya pudimos abrir la inscripción, pasamos de una cancha a dos, de una fecha clasificatoria a ocho. Ahora, nuestro estadio tiene food court, va a tener juegos, tiene un túnel por donde está la hidratación. Es todo un mundo, el mundo Obama es un mundo muy bonito. Es de 13 a 17 años, ¿verdad? De 13 a 17 años, lo único que necesitan son 10 etiquetas de Gatorade para ingresar, pero ya no hay cupos. Entonces ahora los que están escuchando nos pueden escribir, porque siempre hay personas que tienen problemas al último momento. Entonces estamos levantando una lista de espera. Lo que no queremos es que nadie se quede con las ganas de jugar, igual acomodamos el proyecto, vamos a tener que hacer otro más grande el próximo año. Y ir así, porque yo creo que esto, y que lo diga el capitán, ayuda al fútbol nacional. Van saliendo figuras, me han escrito chiquillos de Talamanca, y vamos a sacar buses de todas las provincias para hacer todavía más grande este evento y que pueda venir todo el país. Limón, Punta Arena, Guanacaste. Es bien social, dijo. Es bien social, puesto que les da la importancia de poner a los chicos a jugar, a hacer deporte de manera gratuita. Les damos la imagen de ellos, el nombre, el reconocimiento. Y creo que siempre que se pone, se activa un niño es bien social, ¿no? Sí, sí, no, yo pensé que bien social, ¿qué ganaba? Diario, lo que sea, no sé. No, al final a ellos se les motiva. Nosotros también les preguntamos qué quieren de premio, porque obviamente ya uno no sabe qué tanto lo que ellos quieren de premio. Y todos quieren videojuegos, bolas, tacos, entonces a todos ellos sí se les da. Y también a su profesor, que generalmente son profesores de equipos, se les da un monto para que puedan hidratar a toda esta escuela de fútbol. Está abierto a todo el país, o sea, como decís, si alguien de Talamanca quiere ir a jugar, se inscribe. Puede ser una escuela o un equipo. Y nosotros lo vamos y los traemos, y ahí tenemos alimentación, ahí tenemos la hidratación. O sea, no es como que tienen que pagar para vivir toda esta experiencia. La exposición es importante. La exposición es importante. No, no solo eso, el roce, como decía, ¿verdad, Gabriel? Es querer cumplir el sueño. Sí, 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 los chicos que ya empiezan pues a hacer, y a rozarse, y a esa experiencia de jugar en alta mar, de viajar, de todo y tal, es bien importante. Imagínate un niño de Talamanca. No, yo jugué fútbol, entonces prácticamente lo que me enfoqué es hacer el torneo, que me hubiera encantado a mí jugar. Y esas experiencias que uno tiene con otros muchachos, lo hace crecer. Y el sueño es decir, yo me expongo en este torneo, me voy a la juela, me voy a esa prisa, y ahí se puede cumplir mi sueño. Y con el tema de que sean menores de edad, ¿cómo hacen, digamos, los ocho equipos, por lo menos, que van a viajar a alta mar? Todos van con un acompañante, un representante. Igual nosotros los tenemos cubiertos con pólizas 100%. Ya en el viaje a Altamara, ahí sí es todo gratuito, comida, eso es una fiesta privada, donde vamos a estar solo pocos. Pero ya eso está. ¿Es donde vamos a ir nosotros? Por supuesto. Y cuidado, no, más bien estamos organizando un torneo de medios, que yo sé que ya le contaron. Sí, ya Gaby, me dijo. No, ya Gaby, que está aquí tras las bambalinas. Y también es mixto. Tocaya, ya me contó. Sí, ese es mixto. Este es el BAM, esta edición es mixta, porque vamos a pasos, más bien. Yo creo que di un paso más grande de la cuenta, pero ya el otro año sí lo vamos a abrir a un torneo. María Fernanda va a portero. Es mixto, me lleva a portero. No, pero usted no hay portero, usted no puso atención. Yo quiero verlo a portero, más bien a usted que es exigible que meta todo de cabeza para que valga doble. No, no, porque Roge, lo que hace son faltas cerca del área y nos vemos como Suecia. Digo, o sea, como usted es experto en el gol de cabeza. Hago la falta como la que dice a Suecia, como la que dice a Guatemala. Sí, con usted igualita. Esa falta. No, pero la defensa ahí es de lo más importante. Vieron que sí. Es fuerte eso. Uno piensa que al ser una cancha de 10 por 15 es mucho de atacar, pero los contragolpes, como la bola no sale, los tiras, te pega a la pared, le llega al otro y el gol. Por supuesto, y es cansado, ¿verdad? Es cansadísimo. No, o sea, ahora que decías, son solo 10 minutos y yo son 10 minutos, ya estoy fundido, pero no, está bonito, está bonito. En el torneo de ustedes, de los medios, les vamos a tener buen Gatorade para que no paren y vamos a estar siempre, siempre listos. Bueno, ahí nos mandan a avisar, ¿verdad, Gaby y Kike? Está viendo aquí tres bombalinas, ¿cuándo es? Genial. Ella la encargada, ella la encargada. Mira, y nos trajiste este kit, ¿verdad? Para rifar entre nuestros amigos de las redes sociales. Sí, fue muy interesante porque el proyecto pasado que tenía Colindor, ¿se acuerdan? Este proyecto tiene a Joel Campbell y a Bolaños, que también sale en la campaña. Bueno, el pasado tuvo mucho auge, entonces muchas otras marcas que atacan al target se nos unieron y desarrollamos un balón de la marca Pioneer que vamos a venderla y aquí le trajemos para que ustedes le refren. Es un balón número cuatro como el que se va a jugar la caramañuela de Champions League de Gatorade, que somos patrocinadores. Ahorita está jugando la Champions League de hecho, sí, está chusísima. Sí, sí, sí. Entonces, la pueden comprar, vale ocho mil colones ese kit, se regala todo, solo se cobra la bola, pero ustedes obviamente la tenemos para que la rifen. Bueno, te agradezco mucho, Gabriel, y bueno, entonces para nuestros amigos de las redes sociales, nada más que se le metan ahí a ella. Ahí la tiene, Michael, en la pantalla. Exactamente, gracias, Maikito. Aquí para los que quieran participar, nada más coloquen su nombre, digan que nos están viendo y escuchando en las redes sociales, y nosotros les avisamos entre hoy y mañana quién se lo deja para que se lo lleve. Está bien bonita, la verdad, el balón y la caramañuela de la Champions. Vuelvela nada más un poquito para que quede mejor ahí en pantalla. Eso, muy bien. Igual me toca mandarle las de ustedes. Genial. Yo sé que me manda a pasar el ministrés. Genial, genial, genial. Bueno, Gabriel, ¿algo que se nos quede ahí? No, solo invitar a todo el mundo, no es, el evento no es solo para los que juegan, vamos a tener un montón de actividades en el Bama Arena, y para entrar son solo dos etiquetas de Gatorade, entonces es gratuito y que vayan todos. ¿A qué hora empiezan? A las 8 de la mañana llegan los equipos y es hasta las 8 de la noche, es fútbol todo el día, entonces es un lugar muy bonito para ir a disfrutar con amigos, ir a ver buen fútbol, ir a comerse algo rico. Néstor, Gabriel, ¿algo más? Yo jugué en calle, ¿sí? Yo jugué en calle, pueden hacer alguna variante, el que queda de último puede jugar de portero. Ay, ay, Dios mío, él es un portero, que no hay portero. No, no hay portero, pero puede, es que, ¿cuál partido no hay portero? ¿En este? ¿En este? Es que en todas las mejillas, fútbol calle, todo siempre hay un portero. En el Bama las reglas cambian. ¿Estaba un portero jugador para que no pierda? Para que llegue don Roger, pues, las reglas cambian. Las reglas cambian. Eso es el problema. Sí, pero para los muchachos, ya usted no es un muchacho. Exacto, Roger. Pero imagínense, más viejillos todavía peor. No, 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 no. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Esta es la casa de ustedes, cuando gusten. Igual allá, nos esperamos. Un placer.